Creo que me atravesé un poco. No, no es cierto. No, no es cierto. Me atravesé. No, no es cierto. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste nacieron todas las mujeres En la vida del bautismo cantaron los ríos, señores Ya viene amaneciendo y a la luz de la luz